Bueno, el PADEM es un documento, es una planificación de la educación que se hace a nivel comunal para todas las escuelas que dependen de la corporación municipal. El Consejo Municipal en esta oportunidad aprobó el PADEM bajo la condición que se tenía que consultar a todos los apoderados de las cuatro escuelas que están para cerrar, el proyecto para cerrarse provisoriamente, se dice, más el internado de Fernando Santibán. Bueno, entonces, primero el internado ya se hizo la reunión porque fui yo quien dio el voto para aprobar el PADEM. Se me criticó en principio, pero ahora no sé qué opinarán porque resulta que yo tenía razón cuando a la gente hay que consultarle. Y eso estaba siendo muy consecuente la corporación en este caso, la señorita Jimena de Serra, mandaba haciendo el trabajo justo y ahí en el momento fue representar al Consejo como presidente de la Comisión de Salud y Educación. Entonces, allí los apoderados del internado, por su mayoría absoluta, dijeron no al cierre. Entonces, la señorita Jimena aceptó el tema con la condición, ¿no es cierto?, de que la misma gente, la misma comunidad, empieza a aumentar la matrícula para este año 2015. Así se hizo el compromiso y así se firmó y así quedó. Bueno, después se hizo en la Escuela de Curihue exactamente lo mismo. Allí también asistió la mayoría de los apoderados y también se hizo lo mismo bajo el compromiso que yo también voy a aumentar la matrícula. En Villego exactamente lo mismo. En Correaltú se hizo lo mismo también. En todos lados ha dado buen resultado porque ellos han sido claros y precisos en decirle que la intención de la corporación es poder entregar una mejor educación, ¿no es cierto?, con mayor oportunidad para los niños. Explicado ampliamente el tema, la gente aún así ha persistido todo en que siga el colegio abierto como está. Porque ellos aduzan un montón de otras cosas de que sus niños están más acostumbrados en el campo, donde hay mayor amplitud de espacios, no hay hacinamientos, no hay malas costumbres, etc. Ellos tienen sus razones, sí, por esa misma razón entonces se ha aprobado de que no se cierren esos tres colegios, no quedamos más en el internado. Hoy día viernes 4 corresponde al viernes 5, ¿no? Corresponde al mediodía de la Escuela de Punahua. Yo creo que allí hay un pronunciamiento previo de la gente y tampoco van a aceptar el cierre. Por lo cual yo creo que aquí se hizo lo que correspondía consultándole a la gente qué es lo que ellos resuelven, toda vez que el piso rural es de 17 alumnos. Por lo que entonces no se podrían cerrar si la mayoría de la gente no quiere que se cierre, lo que ha sido en este caso. Concejal, ahora esta decisión es definitiva. Si la comunidad decidió que las escuelas prolonguen su funcionamiento en el año 2015, ¿quiere decir que van a seguir al año 2016-17? Yo creo, claro, es definitiva. Mientras el gobierno quita el piso rural, que se llama, no hay razón económica para hacerlo, pero el tema apuntaba no al tema económico, sino al apuntaba más que nada a darle mayor oportunidad a los niños para que tengan una mayor amplitud de socializar mejor su forma de crecimiento con alumnos. Pero esto hasta el sexto año, el sexto año y octavo ya lo hacen afuera. Estos colegios han dado buenos resultados, por lo tanto no hay problema por ese lado. No hay aquí quejas por la calidad de la educación tampoco. Sino que por la minoría de niños, que hay tres alumnos en una parte, cuatro en otra. Entonces eso se compromete a duplicar, en este caso donde hay cuatro a ocho a diez, donde hay seis o siete a once o doce. Concejal, ahora la comunidad decidió que las escuelas se prolonguen. ¿Quizás entregar alguna recomendación para que apoyen estas mismas escuelas rurales? Claro, ahí se la ha hecho, yo he tratado de incluir en lo más mínimo posible, de no sé yo, que influya para que esto se siga o se cierre. Yo voy como ministro de fe, más que nada, escuchando y viendo que la corporación entregue bien el argumento que ellos usan para poder cerrarlo. Lo cual la gente la recibió de buena forma, con mucho respeto. Y la idea es que ellos en definitiva vayan aumentando, cuidando su patrimonio, porque ellos lo toman como patrimonio cultural, como sus ancestros decían en Miyoko, por ejemplo. En todos lados han sido las colegias de donaciones de los ancestros. Entonces yo mismo les he dicho en esa parte que para cuidar eso, para que eso no se pierda, tienen que seguir ellos trabajando por cuidar su colegio, aumentando la matrícula. Y la gente que no tiene niños ahora, dicen ellos, ellos luchan porque no se cierre, por el renuevo que vienen, dicen ellos, ¿no? Así es de que tienen toda la razón por ese lado. Ya en lo que significa Punahue ahí, el artículo, el decreto 169 de la OIT, de la comunidad mapuche, les favorece también. Así es de que espero que lleguen a un buen acuerdo igual. Eso continúa en el 2015 o en el 2016 sin ningún problema.